¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Cómo es lo que nos ha hecho? El lunes con la cabeza agachada, el martes tuvieron descanso, el miércoles tuvimos una charla, creo que fue muy importante para todos, el reconocer lo que habíamos hecho, porque es fundamental reconocerse a sí mismo y entender qué es lo que debes hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. El trabajo ha sido fenomenal, la intensidad posiblemente haya sido de las mejores de la temporada, el trabajo ha sido de agradecer por mi parte hacia ellos, porque no es fácil cuando las cosas no van bien, tener esa entereza y trabajar como lo han hecho y esperar y desear que todo lo que plasmamos de lunes a viernes se refleje fin de semana. ¿De que acabas el principio de temporada en el ámbito de Portia que veías? ¿Cómo estás viviendo ahora por el contrario? Pues mira, yo me mantengo siempre en una línea, recordaréis que cuando empezó la temporada me parecía todo desmedido, me parece todo desmedido también. Ahora lo escucho muy poquito, pero lo poco que me llega al final, se te acaban llegando cosas, es desmedido. Aquí hay una necesidad imperiosa de que el club y de que el equipo se vaya a categorías que merece, que no es esta, y esa velocidad o esa necesidad hace que los comentarios vayan altisonantes, sean por momentos de euforia y por momentos de pesimismo absoluto. Y si nosotros nos abstraemos un poquito de todo eso, si intentamos empezar a ganar partidos, por supuesto, y mantenernos siempre firmes en lo que hemos creído desde el inicio, pues bueno, estaremos en la línea buena para poder conseguir el objetivo. Si cuando nos dicen que lo hacemos muy bien y que somos muy buenos, no lo pensamos, pensamos y creemos realmente que somos así después de tres o cuatro jornadas, que era lo que llevamos en ese momento, nos equivocamos. Si ahora pensamos que somos un desastre, pues nos equivocamos porque tampoco lo somos. Es cierto que el equipo no ha estado bien estas últimas jornadas, pero el equipo tiene que dar un paso hacia adelante. En el momento que el equipo dé un paso hacia adelante, esto va a ir donde debe ir. ¿Qué sucede? Que ese primer paso es el jodido, es el más difícil de conseguir. Una vez que lo consigues, te liberas, te quitas esa mochila de piedras que te hace ahora mismo estar compitiendo con ella y que no te deja liberarte. En el momento que consigamos la victoria, entiendo que el equipo va a mejorar de manera normal, porque lo hemos visto en casa, contra los mejores equipos que han venido, el equipo se ha manifestado de otra manera. Por eso creo, y era importante hacerle ver a los chavales, que todo lo que se vio el domingo no es la realidad de lo que es el equipo, ni mucho menos. Que debemos mejorar mucho, sí. Que debemos mejorar día a día, sí. Pero que no debemos focalizar en lo que se haya comentado durante la semana sobre ese partido, porque realmente el equipo no es ese. Mister, se está trabajando también en el aspecto psicológico, porque hablamos todas las semanas de intentar cerrar esa sangría de goles, pero bien, de cuatro goles... Pues yo intento, intento animar, intento comunicarme con ellos, intentamos que todos se puedan expresar para entender todo un poco más, pero hombre, yo psicólogo no soy, si te puedo ayudar, te puedo animar, te puedo convencer o intentar convencer de que debes sacar todas aquellas cosas buenas que tienes por las que estás en el Hércules, pero luego cada jugador tiene una forma de comportarse, de entender las cosas, al final cada cabeza es un mundo. Yo no puedo llegar a la cabeza de todos, pero sí que de manera coloquial, sí que hablamos de la mejora del grupo y entendemos que pasa todo por conseguir una victoria rápida. En la clase de la charla del martes o el día, por fundamental, claro, pero la dinámica del equipo habrá dicho que hayáis tenido otras charlas, otras que os habíais dicho, las carajadas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se puede cambiar de esta charla a las anteriores? Pues quizás la forma en la que se perdió todo lo que ocurrió aquí, ¿no? Hacer una pregunta el otro día que habían dos partidos, ¿no? Todos vivieron dos partidos aquí. Entendemos que no podemos permitir eso, entendemos que hay gente en el club que se merece un trato distinto y que hay gente que está peleando por sacar esto hacia adelante y no acabamos de conseguirlo. Entendemos que los implicados para hacerlo somos nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores. Y que si todos vamos de la mano será mucho más fácil. Que ahora no es momento de hacer juicios de valores y de trabajar de manera individual para cada uno poder salvarse. Somos un equipo, tenemos que ir todo de la mano, debemos ser y trabajar como una familia. Y a partir de ahí seremos un bloque y seremos un equipo difícil para el contrario, ¿no? Entiendo, entiendo que se ha magnificado todo esto que ha pasado durante esta semana como algo anormal. Desgraciadamente aquí no lo es, ya ha pasado más veces. Pero sí que es cierto que si conseguimos una o dos victorias y volvemos a la normalidad, el equipo va a dar un salto cualitativo importante, no tengo ninguna duda. Pero debemos conseguir una victoria ya. En cuanto a la delantera, entiendo que seguimos teniendo las bajas de Harper y de Ander Victoria. ¿Cabe la posibilidad de que Jan Paul iniciara el partido titular? Cabe la posibilidad, claro. ¿Cómo se cambia el chiste de la gente? Pues el chiste a lo mejor es que lo que hay que hacer es hacer un póster real a tamaño persona y poner la clasificación ahí para que nos demos cuenta todos de donde estamos. Y poner la clasificación en la que quisiéramos estar. Y el convencimiento que debemos tener como plantilla, como grupo para poder conseguir ese objetivo. Y a partir de ahí paso a paso. No pensar ya en querer ser primeros o en play-off. No, pensar en ganar el primer partido y después del primer partido volver a ganar el segundo. Y que eso la clasificación nos va a ir haciendo ver que vamos a estar en posiciones distintas. Y que el miramiento siempre tiene que estar hacia arriba y nunca hacia abajo. Pero es cierto que ahora lo vemos y vemos donde estamos. Hay que ser de ahí cuanto antes y tenemos una revalida ahora esta semana contra los Loti. Y tenemos que ir allí a ganar el partido con Ainko, como sea. ¿Cómo está viviendo personalmente la situación en este partido? ¿Podría ser si no se gana en tu último partido? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo mi último partido nunca lo veo como último partido. Yo voy a seguir siendo entrenador hasta que me jubile. ¿Podría ser mi último partido en el Hércules? Podría ser. Pero yo no veo el partido este como mi último partido. Lo veo como una revalida, como una posibilidad de ganar. Como una posibilidad de engancharme a los equipos que tengo arriba. Y como una posibilidad de salir a la zona en la que creo. Creo que estamos por merecimientos propios. Pero que posiblemente de haber hecho algo un poquito mejor no estaríamos en la zona en la que estamos. Creo que es evidente que hemos concedido de más. Y que nos han penalizado cosas que a un equipo de la entidad como la nuestra o a un equipo como el nuestro no debería penalizarnos. Sin ir más lejos, ayer visteis la selección. Cinco minutos se les fue el partido. Es algo que cuando lo estaba viendo me traía ciertos recuerdos de lo que nos ha ido pasando en diferentes partidos. Cuando nos hemos puesto por delante en el marcador no. Al final, bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir una victoria. Estoy convencido de que sí. Y el grupo también. Y vamos a trabajar para que eso sea así. Aunque vamos, igual te decías el domingo que entendías cualquier decisión en torno a tu futuro y la respaldabas. ¿Te ha sorprendido el apoyo, el cariño, el respeto y la fortaleza con que parte del club te está respaldando? Sí, sí, sí. Yo estoy muy agradecido a todos, al director deportivo, al presidente, a toda la gente que realmente me respalda. Yo no creo que me respalde realmente, evidentemente no me respalda por los resultados. Es más fácil que me respalde por el trabajo diario. Al final, cuando tomas parte de hacer un proyecto y crees en una persona, lo normal es darle la posibilidad de trabajar. Es cierto que los resultados normalmente justifican la causa, pero no siempre es así. Al final, entiendes que, bueno, o yo entiendo que la gente que viene a ver los entrenamientos sale convencida de que el trabajo que se está haciendo es bueno y que lo que tiene que hacer es llegar a los resultados. A veces focalizamos todo en el entrenador y a veces hay que focalizar todo en el entorno, no solamente en el entrenador, sino en el entrenador y la plantilla. Creo que somos los máximos responsables de la situación en la que está viviendo ahora mismo el equipo. ¿Cómo va? No sé si, bueno, que se crea el ator pasado también, pero ¿que arrepientes de no haber querido tener más delanteros o no haber pedido más delanteros? Pues, a toro pasado, bueno, a toro pasado todo es mejorable, claro que sí, pero también seguramente es mejorable el banquillo. Entonces, ahora no me puedo quejar de lo que tengo. Lo que tengo, lo que hemos pedido, lo que hemos confiado plenamente en ello, tenemos que sacarle el máximo rendimiento, estamos trabajando para que eso que sea así, pero bueno, hemos tenido ahora mismo la dificultad de que los dos delanteros se nos han lesionado al mismo tiempo, con lo cual es algo que puede pasar, evidentemente es algo que puede pasar, pero también el equipo, la plantilla maneja situaciones que, bueno, puede compensar eso con otros jugadores.